Yo, this is the remix, this is the remix Mister Elegance, Mister Bless, con su bruma kia El gueto quiere que yo cante, para que mi generación se levante El gueto quiere que yo cante, de mi generación también hay cantantes Van a hacer que más de uno se enoje, por menospreciar a otros cantantes ¿Cuál es la vara? Menospreciando, diga cuál es la vara Entonces dígame cómo es la vara, 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 vara ¡Pausa! Ebre, ebre, amba, vengo dando la cara Desde hace el long time que yo me monto en la vara Y digo, ebre, ebre, amba, vengo dando la cara Desde hace el long time que yo me monto ¡Pausa! Juntos vamos la fiesta en cualquier lugar Contra lo que fuera teníamos que luchar Para ir al estudio había que evolucionar No existía YouTube, Facebook ni Instagram Hay muchos que no saben lo que ha constado Muchos se nos llegaron y no han aportado Han sido muchos años y poco lo logrado Pero seguimos firmes con Dios de nuestro lado Llegué yo, llegué yo Le metemos en el ritmo, retrocien el dembow Letra que expresamos siempre causa sismo Esta vez 10.0 en la escala, mi hermano So, movimientos y mico, con efectos líricos Explícito, empírico, esto suena bien rico, bien rico Somos de la vieja escuela y suena fresquito Dígame si aquí no hay flow y estilo Si piensas lo contrario vayas por donde vino Ya que no conocen ni de flow ni de estilo Y mucho menos de lo mío El gueto quiere que yo cante Para que mi generación se levante El gueto quiere que yo cante De mi generación también hay cantantes Van a hacer que más de uno se enoje Por menospreciar a otros cantantes Y yo estaba Y de los grandes yo me alimentaba Por eso estoy aquí cantando la vara Ese es el sueño que más anhelaba Tengo un repertorio y cuál es tu trama Qué lindo en esos tiempos en la discoteca Era pura moda si todo se bailaba Recordaba festivales cuando la gente cantaba Mucho talento de eso sobraba Terrobante aquí quedaría y la vara mandaba Todo el mundo esperando que el amor falla empezara Y cuando sonaba la gente se inyectaba Falla, 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 falla Alceme las manos y apoyan los nacionales Un respeto para todos y todos somos iguales Aquí sobra el intelecto para los instrumentales Súbale volumen cuando suenan los locales En Costa Rica hay mucho talento de sobra La gente se sorprende cuando yo escribo una obra Con constancia y pasión la misión se logra Cero malas vibras porque el karma te los cobra Estuvo el escenario y hago que la vibra salga La letra en mi libreta hace que mi talento valga Desde chamaquito con una pista en todos lados Piensa en lo que quieran yo me siento afortunado El gesto quiere que yo cante Para que mi generación se levante El gesto quiere que yo cante De mi generación también hay casantes Para que mi generación se levante El gesto quiere que yo quiero que la ilustra Era una pista que yo cante El gesto quiere que yo quiera Estaba en su casa El gesto quiere que yo no $1 El gesto quiere que yo fue la que yo Quieres que yo quiero que yo